La niña que podía bailar en el espacio. Un cuento inspirador sobre Mae Jemison. No dejes que nadie te robe la imaginación, la creatividad, ni la curiosidad. Es tu lugar en el mundo. Es tu vida. Haz todo lo que puedas con ella, y haz de ella la vida que quieres vivir. Mae Jemison. Mira el cielo, el sol, la luna y las estrellas más allá. ¿No te preguntas a veces por qué estás donde estás? Algunas niñas bailan. Otras prefieren los árboles. Algunas siguen las reglas. Otras vuelan libres como aves. Mae comenzó, como muchas niñas lo hacen, girando y dando vueltas con lindos tutús de baile. Su mamá la aplaudió y la sentó en el regazo. Le dio un beso y susurró. Mae siempre apunta alto. Bailar es maravilloso, dijo con una sonrisa. Pero no olvides las aventuras que te esperan todavía. Puedes ser maestra o médica, o cultivar deliciosos mangos. Puedes tener un negocio, mi niña, y aún así seguir bailando. Puedes hacer muchas cosas, Mae. No te impacientes. Dedícate a estudiar y a descubrir quién eres. Mae supo que mamá tenía razón. Así que aprendió todo lo que pudo. Las matemáticas, la ciencia y el arte la hacían sentirse muy a gusto. El campamento científico te lleva más alto. Danza Con las matemáticas resolvía problemas. La ciencia le mostraba el camino. Y la danza y el dibujo le daban a su día algo distinto. Mae descubrió un secreto que no todos ven con claridad. Que tanto la ciencia como el arte te ayudan a ver la verdad. La verdad, descubrió Mae, es que todos soñamos. Estamos aquí para crear, sin importar lo que hagamos. Como médica, viajó para llevar esperanza y cuidado a quienes más los requerían, los enfermos y los necesitados. Pero no era suficiente. Sentía que no había terminado. Mae seguía soñando con volar más lejos y más alto. Se unió al equipo de la NASA. Fue al espacio en un transportador. Y durante siete días, rió entre las estrellas, llena de emoción. Al terminar su misión, Mae regresó para enseñar que es bueno seguir nuestros sueños. Que aprender es también disfrutar. El mundo es muy grande. Si eres pequeño, más grande todavía. Explóralo como quieras. Baila tu propia melodía. Explóralo como quieras.